El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, convocó al enfrentamiento ante las ilegalidades y a trabajar en favor del pueblo y en función de la tranquilidad y el desarrollo honesto de nuestra sociedad. El Jefe de Estado hizo el llamado en la reunión del Consejo de Ministros, que se desarrolló este miércoles en el Palacio de la Revolución, y estuvo dirigida por el miembro del Buro Político y Primer Ministro de la República, Manuel Marrero Cruz. El Consejo de Ministros aprobó este miércoles directivas generales para el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas en todos los ámbitos. El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, al presentar el tema, explicó que las directivas abarcan, entre otros tópicos, un sistema de control para los nuevos actores económicos, el diseño de estudio para las personas con conductas o comportamientos marginales, caracterización de la población apta para trabajar que se encuentre desvinculada del estudio y el trabajo, así como la implementación, a partir del próximo curso escolar, de la inserción diferenciada a la educación de adolescentes y jóvenes en condiciones de mayor vulnerabilidad social. El documento va dirigido también a fortalecer las acciones de control para reducir el robo de todo tipo. Tiene que haber un sistema de trabajo diario. Vamos a incluir este asunto con mayor intencionalidad en las visitas gubernamentales y rendir cuentas a todos los jefes a todos los niveles en el cumplimiento de este plan de medidas. Porque cada territorio, cada provincia, cada municipio, cada organismo de la Administración Central del Estado, cada hoja de cada empresa, tiene que tener un plan de enfrentamiento con medidas concretas en función de su actividad. A través de videoconferencia, gobernadores de las provincias de La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba informaron sobre las acciones que se han iniciado en esos territorios para combatir las ilegalidades con orden y control. Ayer fueron los compañeros nosotros allá a intercambiar con Artemisa cómo los productores incluso estaban vendiendo los productos a esos que los venden en los mercados y en algunos productos se le está imponiendo 10 veces más al precio que lo está vendiendo el producto. Y es verdad que no podemos ir sobre la base de topar el precio, pero sí hay que discutir el precio. Y la responsabilidad que tienen los administradores de esos establecimientos de discutir el precio de los que están vendiendo las tarimas. Hay que ver los límites en la forma sobre los costos, sobre la ficha de costos, cuáles son los límites de ganancia que le vamos a estar permitiendo a todo el mundo. En los precios de la construcción, en los precios del transporte, que forman parte muchas veces de las fichas de costos, que a veces le ponemos un margen sobre la ficha de costos, pero en los elementos del gasto. Hay inflado también cosas como ya decía, como el tema de la transportación por esta misma escasez de combustible que hay hoy y las personas en automático te van subiendo el precio sin un elemento económicamente basado. Coincido plenamente con los compañeros a cotarlos en esos términos, 1578 pesos, más o menos el ingreso de un anciano. Y cuando nosotros graficamos solamente la canasta básica, lo mínimo, es verdad que es mínimo, pero se tiene ahí con los otros gastos que evidentemente se han incrementado por disímiles razones. Los básicos de esos mismos gastos prácticamente no tienen ningún grado de libertad para poder adquirir otros productos que les son esenciales. Porque hemos hablado aquí de los medicamentos, que una de las medidas es flexibilizar la importación de medicamentos y lamentablemente personas inescrupulosas también lo publican y esos medicamentos que tenemos en falta los tienen que adquirir muchas veces ellos o familiares o amigos a precios que verdaderamente son tremendos. El presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, convocó a los dirigentes a todos los niveles, núcleos del partido, organizaciones de masas y gobiernos locales a no ser contemplativos ante estas situaciones. Muchas cosas de estas están dadas porque no hemos actuado desde las instituciones, desde las facultades que tienen esas instituciones y desde las responsabilidades que tienen esas instituciones. Y nosotros no podemos permitir que la lógica de alguien en Cuba, en la construcción socialista en Cuba, sea querer enriquecerse sin producir, sin trabajar, sin aportar, como intermediario y muchas veces de manera ilegal. El jefe de Estado insistió en no permitir espacios para el robo y el desvío de recursos. Díaz Canel propuso igualmente estrategias para la transformación social de aquellas personas que no estudian ni trabajan para que aporten a la sociedad. El mandatario cubano reafirmó que la tolerancia de la ilegalidad no favorece al pueblo y todas las acciones tienen que ir dirigidas a combatir la impunidad de hechos que suceden a la vista de todos. Nosotros no queremos que haya menos, al contrario, queremos ordenar para que todo se distribuya de una mejor manera ilegalmente sin permitir espacio a la abriborería y al abuso. Y hoy aquí, la gente lo ha reconocido, hay precios abusivos. Por lo tanto hay que continuar perfeccionando las políticas que garantizan involucramiento popular en la toma de decisiones. Nadie puede contra el pueblo. En fin de cuentas, lo que estamos pidiendo es que desarrollemos un enfrentamiento contra los ilegales, contra los pillos, contra los lumpen, contra los guagos y contra los corruptos en favor de nuestro pueblo y en favor de la tranquilidad y el desarrollo honesto de nuestra sociedad. El máximo órgano de gobierno conoció sobre el comportamiento económico del país al cierre de septiembre. Informe presentado por el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández. El también titular de Economía y Planificación se refirió a la necesidad de avanzar en un sistema de control de precios ajustado a nuestras condiciones. Nosotros tenemos que reconocer que en las condiciones actuales de Cuba y del mundo hay incrementos de precios. Nosotros tenemos inflación inducida. Nosotros tenemos, ahora mismo nos hemos visto obligados a incrementar el precio del café por razones obvias de incrementos casi de dos y tres veces de los precios internacionales. De muchos de los productos que nosotros importamos, insumos, materias primas, combustibles. Es un fenómeno mundial los incrementos de precios. Tenemos inflación inducida y esa la tenemos que asumir. La tenemos que asumir y afecta el costo de la vida. Lo que no podemos asumir es lo que nos está pasando, que es que por encima de esa inflación inducida nosotros le pongamos entonces la inflación de la especulación. Y ese incremento sobre el concepto, sobre el término de oferta y demanda, tengamos entonces la ventana abierta, la bandera abierta para que todo el mundo ponga el precio que quiera. Ese no es el concepto de precios, oferta y demanda. Esta reunión del Consejo de Ministros abordó una agenda de más de 10 temas que incluyó la aprobación del proyecto del decreto ley sobre la mediación de conflictos, la nueva cartera de oportunidades de inversión extranjera, la asignación anticipada de graduados de educación superior y técnicos de nivel medio, que concluyen sus estudios en diciembre de 2023, la rendición de cuentas del Ministerio de Comunicaciones, informe que será presentado a los diputados en la próxima sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Igualmente, se aprobaron las bases de creación del Sistema Nacional de Investigadores y Tecnólogos, el esquema de ordenamiento territorial de Camagüey, el comportamiento de la seguridad vial en Cuba y la actualización del Plan Hidráulico Nacional. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.